Últimamente una serie ha tenido muy buena acogida dentro y fuera de China. En inglés se la conoce como To the Wonder, aunque si traducimos literalmente el título original sería Mi Altai y está basada en una colección de ensayos publicada con el mismo título de la escritora Li Yuan. Tanto la serie como el libro ilustran la belleza natural y el colorido estilo de vida multicultural de la prefectura de Altai que está ubicada en el norte de la región autónoma Uyghur de Xinjiang en el noroeste de China. La serie selecciona a algunos pocos personajes de los ensayos y regla una historia dramática mientras que en la versión escrita, la escritora se extiende y relata su vida en las fronteras desde una perspectiva mucho más vasta. Li Yuan nació en 1979 en Xinjiang y allí conviven poblaciones nómadas y sedentarias de origen Han, Uyghur y Kazajo, entre otros grupos étnicos. Siendo una niña Han de pequeña, solía trasladarse con su madre por los distintos campos para comerciar con los nómadas kazajos. Ella participaba en las labores del campo y conoció de cerca las filosofías de vida de los diversos grupos étnicos de la región. Y todo eso lo documenta en su obra. En sus ensayos refleja no solo la belleza y el amor, sino también las dificultades de la vida transhumante y cómo los cambios en el mundo contemporáneo afectan a las poblaciones errantes, a su forma de vivir y a sus sentimientos y emociones. Li Yuan observa a los seres humanos no solo en sus interacciones mutuas, sino también en la forma en la que se relacionan con la naturaleza y la realidad. Desde Altae nos muestra su punto de vista y sus impresiones con toda la sinceridad y con el corazón abierto. Muchos creen que Li Yuan ha abierto un nuevo camino para la escritura femenina en China. A principios del siglo pasado, la escritora inglesa Virginia Woolf expresó en el ensayo una apelación propia sus expectativas sobre las mujeres. Si nos hemos acostumbrado a la libertad y tenemos el valor de escribir exactamente lo que pensamos, si nos enfrentamos con el hecho, porque es un hecho de que no tenemos ningún brazo al que aferrarnos, sino que estamos solas y de que estamos relacionadas con el mundo de la realidad y no solo con el mundo de los hombres y las mujeres, entonces llegará la oportunidad. En aquel momento, la autora se aferraba a la posibilidad de ser escritora ante las dificultades de un mundo hostil. 90 años más tarde y a miles de kilómetros de distancia, Li Yuan ha logrado encarnar este espíritu y convertirse en una fuente de inspiración para las escritoras de China y de todo el mundo.